Las opiniones vertidas en esta franja son de exclusiva responsabilidad del sentido común. Mi nombre es Federico, soy profesional independiente, vivo en Providencia. A partir del 18 de octubre yo fui a las marchas, fui a Plaza Italia, fui a Plaza Ñuñoa. Pero al pasar los días yo entendí que había fuerzas que estaban impulsando esta situación. Y por el bien de Chile yo voto rechazo. ¡Chile vamos! ¡Vamos chilenos! Fuerte, o sea, ver estas imágenes de saqueo me hacen recordar lo que viví el 18 de octubre en mi sector, en Puebla Güell. Ese día recuerdo que llegué a mi casa y subí las escaleras llorando. Sentía que no había podido hacer nada. Habían jóvenes, familias completas. Y eso era triste también porque eran vecinos del sector. Era como, ¿qué son? ¿Mis vecinos o son delincuentes? Para ganar hay que votar. Yo rechazo. Pucha, yo ese día estaba trabajando en las tarrias, vendiendo ahí como artesana que soy. Pasó una turba y me destruyeron todo. Perdí toda mi mercadería. También vi como los emprendedores y locatarios han perdido todo. Nadie nos ampara y esto es realmente injusto. Por eso, rechazo. Chile, vamos. Vamos, chilenos. Viendo estas imágenes, me da, me provoca rabia. No hay democracia, o sea, podemos ser del colo, podemos ser de la Universidad de Chile, podemos ser de la católica, pero hay que respetarse, o sea, todos, no somos todos iguales, pero tenemos que aprender a respetarnos. Imagínense si todos fuéramos a destruir o quemar algo con lo que no estamos de acuerdo. Me agarro con el vecino y le voy a quemar la casa. Chile, vamos. Vamos, chilenos. Para ganar hay que votar.